¡Hola, bienvenido! Y si estás aquí es porque eres un perezoso como yo y prefieres ver el resumen en vez de verte el capítulo de Bruto. Aunque en teoría yo no soy perezoso porque tuve que ver el capítulo para hacer el resumen. Bueno, entonces si estás aquí es porque eres un perezoso y prefieres ver el resumen en vez de ver el capítulo. O tal vez viste el capítulo y también quieres ver el resumen. Sea como sea, bienvenido, soy Vitroy y nada, vamos a ver este hermoso resumen. Empezamos con el logo de TV Tokio como siempre. Un vistazo de Sarada contemplando su traje de Chunin con el cual se lo ganó venciendo a su mejor amiga. Es que ni Judas fue tan traidor. Conversación con Mami Sakura. Como Sarada ascendió a Chunin, ahora es la nueva capitana del equipo 7. Pero ella está triste porque ahora Konohamaru ya no será más el capitán del equipo 7. Sarada le dice a los chicos que llenen unos documentos, lo cual Mitsuki le dice que por qué ella tiene los documentos. Boruto le explica que cuando un integrante del equipo se asciende a Chunin, el integrante se vuelve el nuevo capitán. A Boruto se le ocurre visitar a Konohamaru para celebrar los últimos días como equipo 7. Pero F porque Konohamaru salió a hacer una misión con Mirai. Sarada sigue con su crisis. Papi Sasuke viene a dar consejos. Le dice que aunque en el futuro se separen, incluso esa separación los va a unir más. Qué buen papá eres, Sasuke. Mientras Sasuke la aconseja, muestran a Sakura viendo esta hermosa foto. Mi infancia, mi vida en esa foto. Encuentran a Mirai en la puerta de la aldea herida. Sakura la trata porque está envenenada. Obviamente ahí está Kurenai. Kurenai, ¿qué te pasó? Nadie sabe lo que pasó, se supone que sería una misión muy fácil. Mientras tanto a Konohamaru en otro lugar le están reventando todo lo que se llama cara. El matón que lo secuestró está tratando de sacar la información de la seguridad de Konoha. ¡Ja! Como si atacar a Konoha fuera tan fácil. Los altos mandos de Konoha explican que es un mafioso que tomó el control de una aldea y los que tienen secuestrados a Konohamaru. Naruto, yo te aconsejo que envíes refuerzos. ¡Oh sí! El nuevo equipo 7. ¿Qué dice jefecito? ¡Sí, sí, sí! ¡Que vayan! ¡De veras! El equipo 7 llega al lugar y se dan cuenta que los bandidos tienen bajo su control a toda la aldea. Eh, a propósito, qué hermoso atardecer. Llegan a la conclusión de que Konohamaru no ha escapado porque tiene algún plan para liberar a todos los de la aldea. Como Konohamaru no dice nada, tratan de golpear a unas personas para que suelte información. Pero de repente aparece una rubia que está más buena que un arroz con leche. Eh, sin duda lo mejor del capítulo. Creo que el burrito le está ganando en las transformaciones a Naruto. Aparece una repentina neblina. ¡Sí, señores! El equipo 7 salvando el día. Konohamaru les dice que hay muchos rehenes. Boruto le explica que ya Sarada los llevó a un lugar seguro. Secuencia de pelea con los matones que quedaban. El mafioso más mafioso intenta escapar. ¡Chicos! Es hora de que el equipo 7 se reúna por última vez con el sensei Konohamaru. Los chicos le dicen a Konohamaru que lo van a extrañar y Konohamaru llora. Al final, todo bien, todo correcto. Hacen la graduación de los nuevos Chunin. Konohamaru sigue llorando. ¡Felicitaciones, Sarada! Me llenas de orgullo. Y nos regalan esta hermosa secuencia que les juro. Les recontrajuro que casi me hace llorar. En serio. Esto, esto es lo más bonito que verás hoy. Y espero que te haya gustado este resumen de Boruto capítulo... ¿En qué capítulo vamos? Capítulo 227 de Boruto. Y nada, pues nos vemos en el otro resumen el otro domingo. Y también te puedes quedar a seguir viendo el contenido de este canal. ¡Chao, Vitrollers! ¡Los quiero y date vayó!